Hemos de cambiar alguna cosa respecto a la final de 2009, porque si no, no podremos jugar al nivel que deseamos jugar o tenemos que jugar para ser campeones. Insisto otra vez, si jugamos al nivel de 2009, a nivel de la intensidad que mostramos en fases del partido, no sé si nos va a alcanzar. Y algunas cosas que viéndolo no me gustaron hemos de cambiar, básicamente porque tenemos también jugadores distintos. Nosotros también hemos cambiado en dos años en muchas formas de jugar. Se disfrutan poco, muy poco. En las finales se tiene que competir muy bien y se tiene que sufrir mucho para poder ganarlas. No eso de venir aquí, nos lo hemos pasado bien estos tres días, pero a partir de ahora ya no sirve pasarlo bien. Ahora ya hay que competir con lo que uno tiene dentro, si no, no puede ser. Los respetas finales están para ganarlas, sí, pero para ganarlas hay que jugar.